Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y... Hoy estamos en el capítulo 6 de la cuarta temporada de Boku no Hero y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube. ¿Qué se puso? ¿Una capa? ¿Quién, Alex? Había un héroe ahí con una capa. Ah, vale, sí. Pensaba que era el Tintín, pero creo que no. Bueno, la referencia. Están haciendo mucho drama, ¿no? Esa, esa música que ponen de fondo no me gusta. ¡Eh! Una reunión de héroes. ¡Eh! ¿Qué hacen aquí? ¡El señor Fat! ¡Uy! ¿Quién es esa? ¡No sé! ¡Ojo al chapulín! ¡Uh! ¡Qué lindos! Me parece que van a idear un plan. Van a pelear, yo creo. Esta me parece muy bonita este personaje, la de la chica. Van a pelear, se me hace sus pecho con el pecho derecho. Buah, se viene algo serio. ¡Qué lindos! Ahora te vas a enterar de todo Uy charla amarga La cucaracha Es un cien pies Es un cien pies ¿Dónde están? Ah, eso fue cuando mató al chico aquel, ¿verdad? ¿Se tiene que acostumbrar? No me puedo tomar en serio el personaje ese. Porque son héroes. Es muy kawaii. ¡Ah! ¡Caramelo! ¡Qué bonito! Las drogas. ¡Drojas! Como una que ha hecho todo este. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Fue este! ¡Fue el villano! Bueno, villano. No, amigo, los dulces. No, no. No, no. No, no. ¡Qué raro! ¡Qué raro que es! ¡Ah! Esto es muy malo, es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Me gusta que se ponga duro. ¿No? O sea, él... Él quien... Se escuchó muy mal. Sí, se escuchó bastante mal. Perdón. Olvídenlo. No, no, no. Cancelen el comentario. Olvídenlo. No, no. Todo se salió de control en un segundo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ya está muerto. El miedo, el terror de haberlo... ...tenido ahí de frente. Es que... Y de que tenga la niña... Si es que la tiene aún Porque a lo mejor Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay Eso es lo peligroso. Todo es culpa de Leku y de Tintín. ¿Pero Ale? ¿Claro? ¿Cómo no se van a frustrar? Hay que agarrarse chingarazos. ¿Qué estamos esperando? Mira, ya la próxima vez. Lo tenían ahí. Claro, ese es el detalle. Que los pueden... Eso es que está muy roto, Cyber. Está muy, muy roto. Pero ahí, si se mete a Itagua y le tira las vendas, le quitaría el poder. Yo creo que sería una manera en la que ellos pudieran atacar. Que él atacara con las vendas. Vale, vale. Sí, sí, sí. Tienes razón. Creo. A lo mejor hay más cosas, pero... Es para que no lo mueva ningún dedo. Esa es la niña. ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? ¿Cómo se tienen que buscar en todos sitios? ¡Qué difícil! ¡Ah, vale! Uno de cada sector. Son sus casas, ¿no? Relájate, amigo. Están muy bien, Ana Isha. Sí, sí. Hola, abelicito, ¿cómo estás? Hola, señor Revil. A ver. ¡Oh, es cierto! ¡Se nos había olvidado! ¡Claro! No puede eso. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Uno cada 28 horas? ¡Ostras! Pues que empiece con los más importantes. ¡Qué trauma para él también! ¡Por una hora! ¡Bestia! ¡Ah! ¡Ah! Claro, claro, claro. ¡Qué pesado que lo saquen de ahí! Solo se ha quejado desde que se ha sentado la silla. ¡Qué tensión! ¡No digan nada! Tranquilos, tranquilos Pobrecita, la niña, lo que ha de sufrir, no me lo quiero imaginar No me digas No me digas ¿Y dónde irían entonces? Espérate, pero dijo que iba ¿Ves? No, me ha sucedido así, Zahua, por Dios Seguramente sí ¿Y dónde iría? ¿Qué pasa? Vamos, Tintín Vamos, Tintín Vamos, Tintín Vamos, Tintín Vamos, Tintín Pues para empezar no ser maltratados Mira todas las vendas y todo Ay, pobrecita, brisita, loco Ay, pobrecita, brisita Ay, pobrecita, brisita Ay, pobrecita, brisita, brisita Ay, pobrecita, brisita, 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 br Oh, ya está celoso. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Qué nervio! ¡Ay, no escucho! ¡Ayudarlo! 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 ¡Ah! ¡Ah, no puede pelear! Va a ser difícil llevarse a la ninja sin pegarse, muy difícil. ¡Ay! ¿Dónde corre? ¿Tonkatsu? ¿Se llama? ¡Ah! ¡No lo vi! ¡Me distraje! ¡Ah! ¡Ay! ¿Estás comiendo fideos grises? Ya te lo notaron, deberías contarlo. La misma frase. Eso se lo dijeron cuando estaba con lo del hermanito. ¿Con tinta de calamar? Yo he probado el arroz con tinta de calamar y está muy bueno. Ya lo hiciste llorar. ¿Por qué no? ¿No confía en ellos? No confía en ellos porque es un secreto de ahí de... Pero... La realidad es tan para romperlos. ¡No confíen en Ale! Nunca le dían un secreto de Ale. ¡No confía en Ale! ¡No confía en Ale! ¡Para romperlos! ¡No confía en Ale! ¡No confía en Ale! ¡No confía en Ale! ¡No confía en Ale! ¡Ay, me encanta la relación que tiene ahora todo rico con Deku! ¡Ay, sí! Oh, qué cool Oye, ese poder también está roto ¿Me va a retirar la tabla que huele? ¿Se queda ahí? Tendría que ver más Tendría que ver más ¿Está a la espera de que le hablen? Sí Bueno, creo yo que sí A lo mejor se han cambiado de lugar Necesito un pijama de esos con gorrito para... Yo también ¡Ahí está! ¡Ah, gustos hay vereditas en tu casa! ¡Qué bueno! A trabajar de moda Los pelos No hay tiempo que perder Se sale como se sale Si viene lo bueno Así, Pelini Así, Pelini Viene dormida Y se duermen Déjenme en un banco en el parque ¡Guau! ¡Qué nervios! Espero que no la caguen Seguramente Bueno, ¿te imaginas que apareciera Kachan? ¿Por qué no contaron con él? No, no No, no No, no Neta que se aparece Le mete un chanclazo En la cabeza No, no, no 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 ¿Por qué no contaron con él? ¿Qué es eso? Vale Vale ¿Este es malo? ¡Oh! ¡Uso su poder! ¡Claro! ¡Uh, qué buena! ¡Qué buena! Vale ¿Y se queda ahí? Ahora te leo, cromo, es mucho ¡Campare! Le dan unos arrebatos que me encantan Así está mejor Así te motiva Claro ¡Qué buena frase! Sí Sí, sí, sí Un 10 a la frase Sí, sí, sí Ya verás como sí No, no va a pasar nada ¿Estás preparada? Le quiero que chingazos Van con todo, ¿eh? Estoy emocionada ¡En marcha! ¡Vámonos! ¿Eh? ¿Ya se acabó? No, ¿cómo? Ah No, no le queda ¿Qué muestras? Eh ¿Tiene un espía o qué rollo? ¡No! ¡Tiene un espía! Ellos también tenían un plan Por si lo descubrían De la niña Que chulo ese personaje Madre mía, eso es un laberinto 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 Que raro ¿Faltas hidranada? ¿Qué es una caca? Pues si ya saben que vais para allá ¿Qué es una caca? ¿Quién será el topo? Seguimos en el reto del mundo, ahora estamos preparados para los trabajadores de las personas que vengan. Ya? Jaja Si, no! No soy la espía. Si es la de la espía. Ah, no es la niña ¿Cómo? Parece que era mucho rico Y lo desconecta ¿Te imaginas? Puff No tengo buena sensación de esto ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Fue sola! ¿Viste que lleva una máscara? ¿Qué es esa cosa? La bestia Yo cuando llegan los testigos de Jehová en la mañana ¿Qué quieres? No es cierto, perdón ¡Venga! ¡Resistir! ¿Pero qué? ¡Hola! ¡Qué perro! ¿Eso es el que estaba en la... ¿Eso es? ¿En la cafetería? ¡Sella! ¡Pero es ella! ¡Es que es ella! ¡Se transforma en un Digimon! ¡Va! ¡Va! ¡Hola! Un poco NPCs Pero no está nada más al poder No la van a encontrar, obviamente No, ahí ya no está ¡Hagan un pichoyo en la tierra! Pero se tienen que dar prisa Aquí estaría bien haber llevado a un Lida Que tiene... ¡Puf! 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 Me parece chulísimo el personaje de ella A mí también, me parece muy original Los de la Mongos Ah, pues sí, sí, ahí la mía Sigue ahí Es que lo de la niña me parece muy... Ah, me parece súper cruel Este es el grupo de los que... Nada, iba a decir algo feo No, Ale Ay, bebé Mini Tintín Qué hermoso Siempre hay un niño así Que se acerca siempre Más Tintín que nunca Ya hoy... Ya hoy... De golpe Enamorado En este caso no hay post Vale Como el... Ostras, es como Deku y All Might Pero eso mucha gente se lleva a la mitad de la ciudad Sigue a Naruto Sí, sí, sí Concuerdo Amigo, ya saben que venís Pero ellos no saben Solo sabemos nosotros Ya Creo que faltan muchos seres que son esenciales Como la que escuchas a través de las paredes Por ejemplo Ah, vale Sí, pero esta no está invitada Ya, pero debería Ojo, ojo, ahí está Hay algo Achúrrele No No No, 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 no ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Tranquís, tranquís Ya está arreglado Qué roto Quiero ver la contraseña de tu banco Tabla, 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 tabla ¡Oh, no! ¡Oh, no! Qué guay Ah, bueno Best power ever ¿Siguen pensando que no nos estaban esperando? No me digas Buah ¿Qué es eso? De su pelo De su pelo Ah, claro Que la atraviesa Vámonos Dime que él no va a pasar solo Me dame que es una trampa Una trampa, maldita Una trampa Que poco ¡Oh, oh! Poco Ahí va ¡Wua! What the fuck Pinche de tantilla emulsión ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Distorsionó la superficie? ¿Qué poder es este? ¿Qué? 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 Qué chulo Está roto Qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué original El poder Olmex también debería de meterse a estas cosas Estabas viendo que lo está dejando ¿Va a poder venir? ¿Va a poder venir? Ja, ja, ja De rancas Por Dios, no seas tan... Sí, ja, ja Por Dios, no seas tan... ¿Qué? ¿Va a?. No seas tan... Un problema No seas tan... Ya seas tan... Sólo мин El poder Borde Peto ¿Va a poder? ¿Va a poder? ¡Jo, va a poder! Hay que seguirlo Bueno, por ahí no Nadie va a pasar Felini se está yendo solo Que mal No Qué chulo el del medio, en serio Sí Parece Lugi-Bugi ¿Cuál Juri? ¿Cuál Juri? Ya hoy depende Da igual Juri, también vale Es que bueno el emo No vale Este ruido también mola un montón Wow Qué buena ¿Cuál Juri? ¿Cuál Juri? Ahí va Se muere Entre menos sepamos mejor Ah, pues no lo que yo creo Entonces Para cogerlo A ver, es que también solo he mirado la imagen Va muy confiado Es que son las skins del Among Us Tal cual Venga Venga ¿Y dices? Oh Ya está ¿Me lo mató? No lo mató Alessandra Dale Ya se murió Es que parecía que le había roto el cuello Lo durmió Lo mató No es que no lo mató A ver No es que es lo mató Pero no Se me da Me da De la Tres Lo mató Tres Ah, ¿viste? Es el de la miope, Cybert. Interesante. ¿Qué tal? Vamos. Quiero ver su poder. ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡No me digas, Cody! ¿De dónde saco eso? ¡Una almeja! ¡Bueno! ¡Perdón! ¡Mi concha! ¡Perdón! ¡No! ¡No puedo tomar en serio! ¡Primero le pasas a la mesa y no doblas de su concha! ¡Perdón! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Perdón! ¡No tuve que regresar! ¡No! Madre mía. Madre mía. ¿Seguro que él puede contra los tres? ¡Sí puede! Lo vi. Es un puerto viviente. Una florecita. La pose. ¿Cómo ha mejorado? ¿Hay diferentes maneras de tomarse? ¿Lo vieron? Sí. Sí, estos cochaban. Sí, yo sí. Ay, perdón. Dejiste tanto. Ay, qué bonito. Te admira mucho. Perdón, Fercho. Mira, él está haciendo señales obscenas. La del dedo. La del dedo, cosas con el dedo. Y ahí se va a motivar. Se viene. Claro. Pues ya voy. Cállate. Qué cool. La verdad es que está bastante chulo su poder. Dejaste. ¡Uh! 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 ¡Qué genial! ¡Uh! ¡Ahora sí es otro cú! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, aah! ¡Ahí, aah! ¡Ahí! ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! ¡Oh! ¡Se lo va a comer, peli! ¿Qué dices? ¡Joder! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No me digas! ¡Yo confiaba que iba a ganar! ¡Nos vemos! Está guapísimo los personajes Buena Ay no Ale Tiene que aparecer alguien para ayudarlo Aguanta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buena! ¡No me digas! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Comí el cristal! ¡Qué buena! Por si acaso, el día de lo planeado Sí, la verdad que sí Es un buen trío Muy bien, este capítulo Ha estado muy bueno Así que le voy a dar un 9.5 Yo le voy a dar un 10 Porque en el diseño Y en los poderes de estos personajes De la temporada 4 Se están pasando Me están gustando mucho Tanto los poderes de los héroes Como los de los villanos Más los de los villanos Porque ya siempre voy con los malos Pero me han gustado un montón Y le voy a dar un 10 Un 10 Un 10 ¡Gracias por ver!